Saludos sean bienvenidos a este su canal de tecnología, el día de hoy estamos para compartir con ustedes sobre la bestia que acaba de salir y es que estamos hablando del Asus ROG Phone 6 Pro y es que si hablamos de este teléfono estamos hablando de una bestia en el área de los móviles y es que este teléfono cuenta con el Snapdragon 8 Plus, primera generación sin duda estamos hablando de un procesador de nivel premium de Qualcomm y es que su CPU promete un 10% en la velocidad de reloj de la GPU con mejoras eficientes energéticas mejoradas la pantalla con la que este cuenta es una AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución Full HD Plus 2448 x 1080 px, 165 Hz con un alcance de 1200 nits en su brillo máximo y con protección Gorilla Glass Victus la memoria RAM con la que cuenta es 18 GB así como lo oyes y almacenamiento interno hasta de 512 GB y cuenta con una batería dual de 3000 mAh es decir que este total son 6000 mAh con carga de 65 W tu cámara de 12 megapíxeles te permitirá capturar excelentes momentos también cuenta con Bluetooth 5.2 y conectividad 5G cabe destacar que este dispositivo tiene a su disposición accesorios que lo adornan como el AeroActive, el controlador, el mando, ROG Q9 y los auriculares inalámbricos ROG Central True pues hasta aquí con esta parte señores con este video recuerdo que si te gustan videos como este de tecnología te suscribas al canal así estarás al tanto de todo lo que subo esto fue Corre la CMD y nos vemos en la próxima gracias